Todos estos documentos que ha aprobado la Iglesia Española no son una respuesta ni al Gobierno, ni siquiera al Defensor del Pueblo, aunque utilicemos la palabra respuesta cuando hablamos de nuestra reacción y de nuestra aportación ante la información recibida. Es, ante todo, una respuesta a cada víctima. Y eso es realmente importante subrayarlo. Es una respuesta al dolor causado, al dolor causado por personas concretas dentro de nuestras instituciones. Y ante las cuales, quienes estamos hoy con responsabilidad de Gobierno de las instituciones, tenemos que dar una respuesta, porque el dolor no ha prescrito.